Ramón Arrido Tengo entendido Ramón que tienes unos partidos importantes en la liga que pelean el ascenso en tu equipo Si así es, el sábado, este sábado el 10 de enero jugamos contra el club que se llama Gentofte y ahí se va a decidir quien es el que va a ascender a la primera división de la liga danesa y pues va a ser un partido importante, lo bueno es que jugamos en casa pero bueno ahorita tenemos un gran problema perdimos tres jugadores por lesión y pues bueno ojalá todo salga lo esperado y pues espero sacar el resultado va a ser un partido, va a ser uno de los partidos más importantes de mi vida porque tengo, pues no es que esté obligado a ganar pero bueno el club cuenta conmigo para un punto seguro pero así que espero poder sacar el resultado y poder llevar a este club a la primera división Excelente Ramón, estaremos al pendiente del resultado y ahora viajas con un compañero, un nuevo integrante del equipo, se suma a este proyecto como es Francisco Treviño Si así es, como ya lo venía diciendo desde hace mucho, Paco ha demostrado quien es, ha demostrado su poderío aquí en México y pues bueno se le abrió esta gran oportunidad a él de poder ir a Dinamarca y pues me siento muy feliz por primera vez no voy a estar solo por allá, este ya es mi tercer año, he estado dos años solo por allá estoy muy feliz por él, estoy muy feliz por su familia y pues bueno a mí en lo que yo voy a ayudarlo en todo lo que yo pueda todo lo que yo sé en cuanto a badminton, en cuanto a la vida cotidiana, en la vida normal yo lo voy a ayudar, lo voy a apoyar en todo y pues espero que en un futuro no nada más sea Paco sean seis, siete chicos más para poder que en un futuro la selección de México sea todo Nuevo León Excelente Ramón, y ya por último a eso que te refieres tú, un mensaje a todos esos atletas que vienen atrás empujando fuerte, que quieren la misma oportunidad, que tú ya has abierto el camino, ¿qué mensaje les tienes tú? Bueno pues creo que lo único que puedo decirles es que todo esto llega con trabajo, todo es dedicación tienes que sacrificar cosas, bueno yo lo único que les puedo decir es que aquí en Monterrey y Nuevo León tenemos demasiado talento, tenemos chicos muy buenos, ya Paco lo ha demostrado, están ahí, está Adriana, está Paco está Alfredo, está Hilton, está César, hay muchos compañeros más detrás de mí, no soy el único y lo único que les puedo decir es que lo único que te puede llevar al éxito es el trabajo duro puedes tener el talento del mundo pero si no trabajas duro nada no te va a llevar a ninguna parte así que para lo que yo digo es que el trabajo duro mata talento y creo que lo único que tenemos que hacer es trabajar duro en estos meses que quedan y ver qué pasa en el futuro y ojalá se pueda abrir las puertas para que todos estén por ahí algún día. Perfecto Ramón, muchas gracias. Gracias. Gracias.